Bueno, vemos que en este avance Sergio está mirando dormir a Virginia con una cara de maldad. No sabemos si tenga la intención de hacerle algo. Luego vemos cómo Santiago habla con Romina y le dice que la está poniendo muy nerviosa. Romina dice que todo el mundo tiene que saber la verdad. Luego Sergio le dice a Virginia que van a enfrentar a Romina y le van a preguntar qué es lo que tiene contra ellos. Mientras eso, uno de los chitivas está ideando un plan para que acaben con Virginia. Que mientras ella baje de la guarda, le dan jaque Magde. Y por otro lado, Virginia ya está lista para hacer su show. Lo que ella no sabe es que está siendo vigilada y va a ser interceptada por uno de los chitivas que está con todos sus hombres en este lugar. Y este la ve por teléfono y dice que sí, que esa es, que ataquen. Van a ir por Virginia. Ya estamos en la recta final de esta telenovela que nos ha atrapado noche a noche. Ahora toca esperar cómo serán los finales de esos personajes que aunque ya les he dado algunos, tocarles más información de cómo terminarán. Tanto Sergio, Romina, Virginia y muchos más.